. Un preview de lo que es lo que vienes ahora ¿Qué es eso eh? Ahora, ahora, ahí, ahora, ahora Hoy hemos prestado un estudio de VTIA y estamos aquí Nos liquidamos con el estudio de VTIA Hemos invadido Audios 21 AVECLETO PRODUCION AVECLETO PRODUCION AVECLETO PRODUCION AVECLETO PRODUCION Yo soy Emanuel El nieto de este lado El nieto de este lado La gente de Van a dejar que esta cantando JB1 aquí adentro DJ KLETO PRODUCION Yo Yo, yo, yo Yo me pare con Jakey Flow En un el poder Me como es el cartel A mi van los omenis W VR Y este el foro que viene Es lo goy Ya empezado Es el foro que viene compadre No me compras de toda la pagina que yo aciso Tú Ven y siente la potencia, me lo meto y de la frase Pero todo el gran, quiere su feliz, quiere salir de los Soy un pelotero, que tiene lo que trae Oye, ¿cuándo bate? El combi de los leyes Llego a volar la mala, no me da respeto, que la rite la cristal No te sientes negociando, el vecino es su gran Bichoso de la ceja, pidiendo pa' pasar Ya, vamos a doblar la voz y ahora Vamos a doblar la cámara española Ven y siente la potencia de los versitos en la frase Que quieren superarse Como un pelotero, yo soy el cuarto bate Ven y siente la potencia de los versitos en la frase Que quieren superarse Como un pelotero, yo soy el cuarto bate Ven y siente la potencia de los versitos en la frase Las manos con del campo Edone, ¿qué tal la cámara? Por si acaso Edone Edone El nieto malito en la cabina Ven y siente la potencia de los versitos en la frase De raperos con del campo Que quieren superarse Quieren salir de hoy Como un pelotero Que tiene no se trae Yo soy el cuarto bate El COVID se lo leje Cuando la matan Si no me la repren Que es la fin de la reja Lo que es emocionado Es que en este gran Bichoso de la ceja Pidiendo pa' pasar El grado es el grito que nadie se contiene En la sociedad que apresa Y por la que nadie lucha Eso es lo que viene manito Una vaina bajando He visto la vaina Que va a romper A nivel de emisora Tú sabes que es lo que es El nieto Donnie De Evolucion Una vaina Mejor ¡Suscríbete al canal!